Buenos días a todos y muchas gracias por venir a esta sala de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Gumbán el Bueno, en el que tenemos hoy el honor y la alegría de presentar un informe importante de un proyecto elaborado por la Cátedra de Ética Ambiental que la Fundación mantiene en la Universidad de Alcalá de Henares. Además de darles la bienvenida, simplemente quería hacer una brevísima contextualización de esta Cátedra y de la labor que hacemos desde la Fundación. Seguro que muchos de ustedes saben que la Fundación tiene entre sus fines principales el estudio y el cuidado de la naturaleza y desde el año 2013 esto se concretó especialmente a través de una cátedra de patrocinio en la Universidad de Alcalá de Henares, que es la Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación, que dirige desde el principio el catedrático Emilio Chubieco y que ha elaborado una serie de informes relacionados todos con cuestiones de la ética ambiental. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales, ha organizado cursos y seminarios. Hace poco, el año pasado, organizó el primer Congreso Nacional de Ecoética, de Ética Ambiental. Tiene ya diversas publicaciones y está siendo uno de los motores importantes de la acción de la Fundación en este terreno. Además de esta cátedra, la Fundación mantiene una convocatoria anual de becas predoctorales para estudiantes que quieren hacer sus tesis doctorales sobre cuestiones de medioambiente. Y luego desarrolla una serie de proyectos también en sus fincas de repoblaciones forestales, de restauraciones ambientales, etc. En este marco es en el que se inscribe este trabajo de la cátedra, del que nosotros estamos como Fundación muy contentos y satisfechos también, sobre todo por cómo se ha llevado a cabo, que ahora nos encontrará el profesor Chubieco, en colaboración con distintas universidades, especialmente la Universidad Pontificia de Comillas, a las que agradezco a la Universidad, agradezco toda su colaboración, especialmente a Carmen y a Estela, que nos acompañan hoy a presentar este informe, y también en colaboración con las empresas de distribución, con los productores. Yo creo que es un ejemplo de proyecto que ha conseguido aunar a todos los agentes que están jugando un papel en el proceso de producción y consumo de los alimentos. También con consumidores se ha trabajado en este proyecto, en fin, los detalles les dejo al profesor Chubieco que los cuente, pero me parece que quería subrayar que un modo de proceder me parece muy interesante y muy enriquecedor, y también para nosotros como fundación. Así que nada más, le dejo la palabra al profesor Chubieco, me parece, y muchas gracias. Bueno, buenas gracias. Buenos días, muchas gracias, Álvaro, por acogernos una vez más aquí, en esta, que ya casi es nuestra casa. Bueno, esto es. Y, bueno, voy a presentar brevemente, vamos a dividir la presentación en dos partes. Yo voy a presentar el contexto general del proyecto y hablaré un poco de la primera parte, que es el cálculo propiamente de la huella de carbono, y Mamén y Estela hablarán de la relación y de la presentación que se hizo a los consumidores. Bueno, el marco de este proyecto, el contexto del proyecto, es nuestra doble inquietud, por un lado, en las bases científicas de los problemas ambientales y, en concreto, del cambio climático, en el que llevamos algunos años trabajando en la Facultad de Ambientales de Alcalá, y, por otro lado, el interés por promover una reflexión más honda sobre nuestra relación con el ambiente. La idea esta de la ética ambiental nosotros no la planteamos de una perspectiva, digamos, filosófica, teórica, sino de una perspectiva aplicada, de intentar, como digo, reflexionar, que la gente reflexione más sobre su relación con el entorno, sus motivaciones y su comportamiento, sus hábitos. En este sentido, pues, el cambio climático nos parece un problema especialmente relevante. Parece que estos días, huelga decirlo, pero, bueno, llevamos algunos años ya trabajando en esto, antes de que naciera Greta Zumberg, ya trabajábamos en estas cosas, pero nos alegra mucho que Greta haya movido esta cuestión en la conciencia colectiva. Por otro lado, también, este enfoque del consumo responsable engarza con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y entendemos, por tanto, que era un marco muy adecuado para plantear este trabajo. El cambio climático es el problema ambiental que preocupa más a los europeos. En el último hidrobarómetro, pues, vemos ahí los datos. Este impacto ha tenido altos y bajos, dependiendo de las circunstancias mediáticas, vamos a decir, y principalmente tuvo, tal vez, su apogeo en torno a la cumbre del clima de Copenhague, en el que, lamentablemente, no se tomaron muchas iniciativas, pero volvió otra vez a subir y a concretarse ya en la cumbre de París. Estos días, pues, estamos todos asistiendo a la movilización de la gente joven, de los chicos de enseñanza secundaria, sobre la cuestión del cambio climático, porque, evidentemente, pues, ellos van a ser los principales perjudicados, ya que se trata de impactos a largo plazo. El liderazgo de esta chica, que ya algunos están proponiendo para el Premio Nobel de la Paz, pues, ha, de alguna manera, aglutinado el interés de muchos jóvenes, de muchos países, sobre la importancia de esta cuestión y tomar acción eficaz, dejar las palabrerías y ponernos a hacer cosas, realmente, puesto que hasta ahora ha habido, sin duda, muchas reuniones, ha habido, sin duda, el tema ambiental que ha llevado a mayor desarrollo jurídico, vamos a decir, desde la firma del Tratado de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el año 92, pues, se han reunido anualmente las conferencias de las partes para acordar muy pocas cosas, más allá de Kioto, en el año 97, y el acuerdo reciente de París, desde el año 2015. Como sabemos, el cambio climático es un problema científico que tiene impactos sociales y económicos muy amplios. Tenemos una evidencia clara de que la temperatura del planeta está aumentando, tenemos registros instrumentales de muy distintas fuentes, sabemos, a partir de distintos modelos climáticos, que permiten extrapolar los datos de observatorios, que la temperatura del planeta ha aumentado en torno a un grado por encima de los valores preindustriales. Sabemos, también, que el volumen de hielo, principalmente en el norte, cerca del polo norte, está disminuyendo, tanto el hielo marino, como vemos ahí, estas son mediciones de satélite desde los últimos 30 años, que muestran, tanto en invierno como en verano, la línea azul es el invierno y la roja el verano, como hay una reducción significativa de volumen del hielo, en torno a dos millones y medio de kilómetros cuadrados en este periodo. El hielo continental, que obviamente tiene más influencia desde el punto de vista de la subida del nivel del mar, también se está observando de manera muy clara, utilizando también datos de satélite, en Groenlandia principalmente, pero también en la Antártida. Ahí en la Antártida hay una pequeña diferencia entre la zona oriental y la occidental, pero en el conjunto, el volumen de hielo que se está perdiendo es muy significativo, menos que en el hemisferio norte, pero también muy relevante. También sabemos que se está perdiendo volumen de nieve en la mayor parte de los glaciares del mundo. Aquí tenemos datos incluso de varios siglos atrás por las observaciones que hacían las personas que estaban en contacto con estas regiones. Y obviamente esa pérdida de hielo, tanto en los casquetes plorares como en los glaciares, hace que el nivel del mar esté aumentando. Eso también es una evidencia que se permite obtener de las mediciones con altímetro desde satélite. Y como vemos, la tendencia al aumento está incrementándose en los últimos años. También tenemos bastantes evidencias de que hay un aumento en el volumen de impactos asociados a anomalías climáticas, sequías, inundaciones principalmente, que afectan obviamente a las poblaciones más vulnerables, los países en desarrollo. También tenemos evidencia de que hay un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. Hay observaciones nítidas en muchos puntos del planeta, asociado obviamente a la quema de combustibles fósiles y al cambio en la cobertura del suelo. A partir de esa información sabemos que hay un incremento muy significativo de todos estos gases, un 43% respecto a las mediciones preindustriales en el caso del CO2, un 154% en el caso del metano o un 21% en el caso de los óxidos de nitrógeno y naturalmente un aumento sin capacidad de comparación porque no son gases naturales en el caso de los clorofluorocarbonos. El potencial de calentamiento de estos gases es variable dependiendo de su composición química, pero como vemos ahí el CO2, aunque es el más abundante, no es el que mayor capacidad calorífica tiene. Por tanto, esos efectos de la combustión directa preocupan mucho y además hay una serie de efectos de retroalimentación, por ejemplo, en el deshielo de las zonas cercanas a los polos va a aumentar seguramente las emisiones de metano que son zonas con bastante contenido de materia orgánica y se van a producir retroalimentación que pueden hacer que estas observaciones, que estas tendencias se incrementen en el futuro cercano. A partir de los análisis de distintos modelos climáticos podemos intentar explicar la evolución de las temperaturas a partir de los factores naturales que sabemos que históricamente han jugado un papel protagonista en la evolución de las temperaturas del planeta, pero a día de hoy hay un desacople entre lo que observamos y lo que esperaríamos en función de esos factores naturales. Los más importantes, lo que vemos ahí, esos dos picos que en este caso no son de aumento sino de decremento, serían las grandes educiones volcánicas que hemos tenido en los años 80 y 90, la última, la del Pinatubo, en Filipinas. Si lo relacionamos con los factores de origen humano, principalmente los debidos a la combustión de energías fósiles, la relación es mucho más clara y si integramos los dos, pues la explicación es muy nítida. O sea que claramente los factores humanos están teniendo un peso mucho mayor en las últimas décadas y esto es lo que lleva a motivo de alerta porque son cambios que se producen con una cadencia temporal mucho más rápida de la que cabría esperar de modo natural. Los impactos del cambio climático obviamente van a depender de los escenarios, de cómo van a evolucionar las emisiones. A partir de esos escenarios que plantea el IPCC se corren una gran cantidad de modelos climáticos disponibles y el ensamblaje de esos modelos permite estimar las tendencias. O sea que los impactos van a depender mucho de qué hagamos al respecto. Por eso las manifestaciones y las protestas de estos días pues tienen un gran sentido científico ya que obviamente los impactos van a ocurrir en un inmediato futuro, en varias décadas. De lo que hagamos ahora va a depender la gravedad de los impactos. Por ejemplo, en el caso de la subida del nivel del mar pues dependerá de cuál de esos escenarios, cuál de esos itinerarios sigamos. Vamos a tener una u otras consecuencias. El aumento efectivo del nivel del agua que obviamente es un elemento muy importante ya que una gran cantidad de población del planeta en torno a una tercera parte vive en zonas costeras, zonas cercanas, grandes ciudades que están muy cercanas al mar pues obviamente van a ser directamente influidas por este fenómeno. Bueno, al final nos preguntamos quién tiene que hacer algo al respecto. Si son los políticos, si son los empresarios, si son los banqueros, si son las ONGs. Pero, bueno, todas ellas tienen su responsabilidad, no cabe duda, pero me gusta incluir cuando hablo de este tema esta otra. Porque todos somos ciudadanos y todos tenemos responsabilidad en lo que está pasando. O somos parte de la solución o somos parte del problema. La manera en que nos transportamos, el tipo de energía que utilizamos, el tipo de electrodomésticos que usamos, las compras que hacemos o incluso nuestros hábitos de comida pues obviamente influyen en las emisiones, tiene una huella de carbono asociada y la decisión sobre qué hacer, o sea, qué opción tomar cuando consumimos o directamente no consumir, que también es una opción naturalmente, pues se puede traducir en números. Y este era un poco el marco del proyecto que iniciamos. Claro, cuando la gente compra cosas, cuando compramos, por ejemplo, un coche, pues nos preguntamos distintas cosas. Cuánto cuesta, cuál es el nivel de seguridad que tiene, qué calidad mecánica puede tener, cuál diseño es atractivo o qué equipamiento tiene, pero cuánta gente cuando compra un coche se pregunta sobre las emisiones. Y esto es una pregunta que he hecho no a consumidores poco informados del problema, sino a colegas científicos que trabajan en cambio climático y que nadie sabía lo que consumía el coche que usaba. Luego, el tema es ciertamente preocupante porque parece que esto es como, si me permiten la broma, esto es como estas parodias que hacía Gila, pues aquí hay un muerto, luego alguien ha matado a alguien. En fin, en última instancia, no podemos achacar la responsabilidad a no se sabe muy bien quién, porque todos somos ciudadanos, también los políticos son ciudadanos, también los políticos han estudiado en la universidad, también, o sea que por tanto, de alguna manera es para esta área de todos, y yo como educador, pues obviamente me preocupa mucho esto. Los objetivos del proyecto, pues en general era promover el consumo responsable y dentro de las distintas huellas ambientales del consumo, pues en concreto la relacionada con el cambio climático, por tanto la huella de carbono, como objetivos específicos, abordar el cálculo de la huella para entender las dificultades que tenía, los costes derivados, el esfuerzo que requería, conseguir experiencia en última instancia, en segundo lugar, ver cómo se podía transmitir esa información a los consumidores, que esto lo van a presentar Mamen y Estela después, y en última instancia, qué barreras, qué dificultades técnicas, económicas, sociales, tendríamos de cara a facilitar esta información al consumidor. A día de hoy la única información clara para un consumidor es lo que cuestan las cosas, todo el mundo lo tiene claro. Más o menos claro los ingredientes que tienen las cosas, o sea, el impacto sobre la salud, más o menos claro, pero la cuestión ambiental prácticamente nada. Luego comentarán ellas seguro más. La huella de carbono. La huella de carbono es una de las tres principales huellas ambientales, junto con la hídrica y la ecológica, y se calcula en función de las emisiones que ha requerido todo el proceso de generación, transporte, distribución, uso, reciclaje, etcétera, de un producto. Y se mide en CO2 equivalente, generalmente la masa de CO2 en función de la masa del producto. Como normalmente para producir cualquier cosa se requieren emisiones de distintos gases, pues lo adecuado sería calcular la cantidad de CO2 equivalente, entendiendo por CO2 equivalente la relación entre los gases que hemos emitido y su potencial de calentamiento respecto al CO2. Pues por ejemplo, si hemos emitido un kilo de CO2 y medio kilo de metano, pues como el metano tiene 23 veces más poder calorífico que el CO2, pues estaríamos emitiendo obviamente mucho más que ese kilo inicial. O sea, es el concepto que no es fácil de conseguir muchas veces. De hecho, yo que estoy últimamente más estudiando el tema de las emisiones de los autos, es muy complicado saber exactamente cuánto emite en óxido de nitrógeno o en metano un automóvil. No es sencillo. Desde luego la información no... La de CO2 está disponible, pero la de CO2 equivalente es más difícil de calcular. La otra cuestión que afecta a todas las huellas, también a la huella de carbono, es que ese cálculo tiene que hacerse en todo el ciclo de vida. O sea, el alcance del que queremos realizar esos cálculos es muy importante. Y eso incluye todo, ¿no? La extracción, la producción, la distribución, el uso y la disposición del producto. Dependiendo del proyecto que tengamos, pues se pueden plantear dos alcances. El primero sería lo que se llama cradle to gate, o sea, desde la cuna a la puerta, o sea, todos los procesos que han requerido que ese producto pueda estar disponible para que el consumidor lo saque de un estante y lo meta en su bolso. Y cradle to grave, que sería incluyendo el uso que hace el consumidor y la disposición del producto. Un ejemplo también de los autos. Yo estoy aquí un poco peleándome con varios sobre el tema del autoeléctrico. La mayor parte de la gente que habla del autoeléctrico nunca ha tenido un autoeléctrico, ni sabe cómo funciona el asunto, pero bueno, por eso me peleo de vez en cuando con ellos. Pues obviamente, cuando uno calcula las emisiones de un auto, pues hay que considerar las emisiones al producirlo, al distribuirlo, y al utilizarlo, y al reciclarlo, claro. Pues aquí tengo algunos datos estimados a partir del mix energético español. Si uno enchufa, en el caso de un eléctrico, enchufa a un enchufe con energía convencional o con energía renovable. Bueno, pues más o menos la diferencia en las emisiones a lo largo de la vida de un auto, una vida promedio, pongamos de 200.000 kilómetros, pues de un auto eléctrico respecto a un auto de gasolina, pues más o menos un poco menos de una tercera parte de las emisiones totales, mientras que si uno enchufa usando el mix energético español, pues estaría más o menos en 50%. Pero en cualquier caso, obviamente, el auto eléctrico en el conjunto de la vida, de la vida útil del auto, emite muchísimo menos carbono que cualquier otro coche. Esto que quede claro aquí. Luego podemos hacer preguntas y yo las contesto con gran entusiasmo. El tema de la huella en los alimentos, que es mucho más importante de la que uno puede estimar así a simple vista, pues está en torno a un 20 o 25% de la huella global, porque incluye muchas cosas. Pues claro, obviamente, depende de la dieta que uno tenga, pues se metiera más o menos, estando en el top la gente que come carne muy habitualmente y estando en la parte más baja la gente que solo come vegetales. Bueno, el proyecto, volviendo al proyecto que hemos planteado, pues tenía cuatro fases. La fase de preparación del proyecto, la fase de desarrollo, que es a donde hemos llegado al día de hoy y otra tercera y cuarta fase que iría en la línea de extender lo que hemos aprendido a un contexto más ambicioso, más amplio. En última instancia, nuestro sueño sería que en algún momento en este país todo lo que se consume tuviera una etiqueta con la cantidad de carbono que ha emitido. y obviamente dependiendo de dónde venga el producto y de cómo se ha producido, pues la etiqueta pondrá un valor más alto o más bajo. Cómo poner la etiqueta es un tema que luego nos comentarán. Cómo hacer el cálculo es otro tema que también tiene su complejidad, naturalmente. Las personas o grupos que han intervenido en este proyecto, pues por un lado nosotros como coordinadores del asunto, Solid Forest hizo el cálculo de la huella de carbono, dos grandes distribuidores nos apoyaron a lo largo de la vida del proyecto y nos eligieron los productos sobre los que finalmente se calculó la huella, Mercadona y Carrefour, y cada instituto de empresa nos ayudó con la parte de etiquetado, inicialmente instituto de empresa, finalmente, únicamente ICADE, que son los que realizaron de hecho ese estudio y tuvimos esa relación con las asociaciones de consumidores de cara a ver cómo se podía transmitir esa información. Esto sería un ejemplo de la huella de carbono de los productos que calculamos, el aceite de oliva. Obviamente el gráfico es un poco complicado para entretenerme a detallarlo ahora, pero simplemente cada una de esas cajas sería cada uno de los procesos que ha requerido que tengamos aceite de oliva en nuestra estantería. Una de las cosas que he salido de aquí que me llama la atención, bueno, voy a hacer una pregunta aquí antes, ¿no? Como digo, la huella de carbono incluye todo el ciclo de vida, entonces nosotros calculamos la huella de carbono del mismo aceite de oliva distribuido en dos envases distintos, uno de cristal y otro metálico. ¿Quién diría aquí que las emisiones son más altas para el envase de cristal? ¿Quién levantaría la mano? Una persona. ¿Y quién diría que son más altos para el envase metálico? El resto. O hay extensiones también, parece que hay extensiones, ¿no? Pero así, intuitivamente, cuando yo hago esta pregunta, la mayor parte de la gente dice que el envase de cristal resultaría más ambientalmente sostenible, ¿no? Bueno, pues porque uno tiene la idea de que el cristal es algo más reciclable, que es malo. Pues la cuestión que encontramos con datos concretos es que el envase de cristal aumentaba considerablemente dos de las fases del ciclo de vida. El envasado, por un lado, y la distribución, por otro. ¿El envasado por qué? Pues porque hacer una anfora de vidrio lleva consigo más emisiones que para fabricar una lata. Y segundo lugar, porque la anfora de vidrio, que es muy bonita y queda así muy bien, pues se empaqueta mucho peor y por tanto el mismo volumen de aceite requiere más volumen de distribución que una lata de vidrio que es cuadrada. Bueno, pues como vemos ahí, la diferencia es casi de una tercera parte más emisiones, porque obviamente en la fase de cultivo y de fabricación es exactamente lo mismo porque es el mismo aceite. Una cosa tan trivial como el envase en el que vendemos las cosas, pues como vemos, tiene un impacto. Es una de las cosas que podemos aprender cuando hacemos este tipo de estudios, porque en última instancia el consumidor, incluso el consumidor responsable y que quiera hacer bien las cosas necesita información para poder tomar decisiones que sean razonables, y a veces la intuición, como vemos, no es buena consejera. Aquí me quedo, le doy la palabra a Mamen y a Estela. Gracias, Emilio. Entonces, hecha la metodología del estudio, pasamos a la segunda fase que era ver cómo comunicar esto a los consumidores mediante una etiqueta, que es el modo habitual en el que en otros países se ha comunicado la huella ecológica. Partíamos de un estudio anterior que habíamos hecho en el 2010 sobre todas las etiquetas sostenibles, donde habíamos visto que el uso de la etiqueta estaba determinado por la notoriedad, la credibilidad y la aceptación, y que esto son fases sucesivas. Y entonces, en este caso concreto queríamos estudiar el contexto en el que se produce la compra, porque esas tres fases están determinadas por el contexto, porque yo soy yo de mis circunstancias, entonces tengo que entender la circunstancia para entender a la persona, entender qué elementos de la etiqueta podían facilitar que sepa hacer que la persona vaya por esas fases hasta llegar al uso y llegar a proponer una etiqueta ideal. Entonces, para hacer este trabajo fuimos a la literatura, no hay trabajo sobre qué modelo de etiquetado de huella funciona mejor, hay muy poco trabajo sobre etiquetado, los estudios son más bien de si se usan o no se usan, pero no qué hace, qué cosas de la etiqueta favorece el uso. Entonces, estudiamos otras cosas como las etiquetas que se llaman de warning labels, que son las que te avisan como las de tabaco, las que te avisan de un riesgo en el producto, estudiamos también el etiquetado nutricional y revisamos la literatura sobre ecoetiquetas y llegamos a proponer unos elementos que podrían favorecer. Y sobre esos elementos planteamos estas hipótesis y sobre esas hipótesis se diseñaron las etiquetas que fueron objeto de test. Entonces, parece que era mejor la combinación de información textual y pictórica que solo el uso de etiquetas pictóricas como la huella, que es la típica que se utiliza en otros países, no funciona, que el uso de color del modelo semáforo es lo que mejor entienden los consumidores, mejor que estrellas, por ejemplo, que otra forma de comunicar. Cuando el etiquetado incluye una norma social, una valoración, normalmente en forma de caras sonrientes o tristes, esto favorecía también el uso, que se dé una alternativa para buscar más información, mejoraba la credibilidad, que fuera certificado por una persona, un organismo independiente, también aumentaba la credibilidad. Entonces, gracias a un diseñador, se propusieron distintos modelos de etiqueta que jugaban con esas variables y se sometieron a exploración a los consumidores con dos métodos. Primero, hicimos unas entrevistas en profundidad que tenían como fin pretestar el guión que luego utilizaríamos en los grupos. Entonces, esas entrevistas tienen cierto sesgo a perfil socioeconómico medio alto, pero en los grupos no. En los grupos se mantenía una representatividad en nivel socioeconómico y por edad. El guión que seguimos tenía una primera parte general donde les preguntábamos cómo hacían la compra de alimentación, una segunda parte en la que intentábamos intentando no crear un sesgo de deshabilidad social o no forzar una respuesta que hablaran, que discutieran qué cosas eran importantes para ellos a la hora de hacer la compra y después les poníamos las etiquetas y hacíamos una discusión abierta sobre ella. Entonces, todo lo que va a contar Estela ahora, claro, se basa en la declaración de la gente porque este no es un estudio experimental donde podamos ver que haya un efecto real en la compra. Solo podemos ver las impresiones y las interpretaciones que hacen los consumidores a la luz de las etiquetas, pero que arrojaron bastante luz. Gracias. Buenas tardes o buenos días. Bueno, la parte de resultados es interesante, muy interesante, porque muchas de las hipótesis, como veremos, bueno, pues se cumplían. Antes de empezar con los resultados debemos tener claro también lo que Mámen decía del contexto. Claro, nosotros tenemos mucha información de cómo actúan los consumidores una vez que llegan al supermercado, pero también para entender esto tener en cuenta las tres factores que afectan al uso, que sería la notoriedad, que llame la atención en el contexto de la tienda, que además lo comprenda, que comprenda el etiquetado y después también que crean el etiquetado, que confíen en la información que transmite el etiquetado. Esos son los tres factores y así los resultados, el orden que vamos a seguir en la exposición. En primer lugar, claro, para llamar la atención entre la sobreinformación que tiene, la saturación de información que tiene el consumidor cuando llega al supermercado, tenía el etiquetado, tenía que tener algo llamativo, tenía colores muy vivos o llamativos o incongruentes. Muchas veces el hecho de ser incongruente llama la atención porque no lo entienden. Cuanto más tiempo el procesamiento de información tiene que dedicar a esa información, mejor, porque ya aumenta la involucración. Entonces, tratamos aquí, por ejemplo, con el color gris, era muy interesante porque le llamaba mucho la atención. Otra cosa es que se entendiera. Y esto es muy interesante porque, aunque los tres factores afectan al uso, entre ellos están en tensión. Luego, puede beneficiar que llame la atención, pero si perjudica la comprensión, hay que entrar a un trade-off y esa tensión tiene que resolverse de alguna manera. Entonces, claro, que sea incongruente está muy bien porque llama la atención, pero planteaba otros problemas. El color es vivo, el color incongruente, ya digo, vivos, porque tienen que llamar y tienen que luchar contra toda esa sobreinformación que hay en el supermercado. Imaginemos y pongamos en el contexto. En el focus group nosotros le enseñamos el etiquetado, pero también le decíamos imagínate este etiquetado en el supermercado, que es un contexto un poco diferente. También tenía una preferencia por simplicidad, pero por la misma razón, porque están saturados. Y hay que entender también cómo realizan la compra. Esto nos llama mucho la atención, pero cada uno a veces no pensamos cómo realizamos los actos de nuestra vida cotidiana, pero si pensamos cuánto tiempo le dedicamos a la compra, exigimos también que sea simple, que la información sea fácil de entender, pero rápidamente comprensible y que lo vea. Esto también engancha con lo del cuadro o del borde, el marcado. Eso veremos también que afecta la credibilidad. Curiosamente, el poner un logo sin que tuviera un recuadro alrededor, le restaba también credibilidad, pero aumentaba también, le aumentaba la credibilidad y también apoyaba el hecho que se entendiera y llamara la atención. Luego hay cosas que sirven para reforzar los tres factores y otros vemos que no. Luego tendríamos el borde, el favorito y el preferido y el tamaño. Esto era muy importante, sobre todo en las edades de los participantes de mayor edad, se quejaban todos, mayor edad no tanto, yo tengo que ya ajustarme cuando tengo que los envases, tengo que ajustarme. O sea, que a veces nos imaginamos un consumidor de 70 años, 80 años que va a la compra y ojo, que esto va reduciéndose y el tamaño era importante. La etiqueta tiene que tener un tamaño que además, para que sea no solamente visible, pero que también afectaría a la comprensión, que tenga un tamaño adecuado. También, ¿dónde se pone? O sea, es que claro, decimos la etiqueta, pero la etiqueta va a un envase, ¿dónde ponemos esta etiqueta? Dentro del envase. Esto, de acuerdo con la literatura, prefieren la parte frontal, la parte izquierda y arriba. ¿Por qué? Porque leemos también, seguimos el orden de izquierda a derecha, entonces era algo lógico. ¿Dónde exactamente? También había problemas. Uno decían al lado de la tabla nutricional, otros decían no, pero es que no tiene nada que ver con la nutrición. Otros decían bueno, pues cerca de la marca. No, no, porque no me tapes la marca. O sea, que era muy complicado también decidir el diseño, otra vez, lo tienes que poner en todo el contexto del supermercado. Aquí hay algunas quotes, espero que se puedan leer, muy interesante, que vienen a reforzar todas estas características que hemos visto. Ah, que no se me oye, perdón. Estas quotes y bueno, ¿se ven el tamaño? ¿Más o menos? Bueno, pues puede ser, a lo mejor, si tuviera dentro de un círculo así entero lo identificaría más, ¿no? Por algo más serio también me llamaría más la atención. Si no piensan que es algo más del propio envase y no es, no lo refieren o no lo relacionan con un etiquetado. Otra de la parte de los resultados sería lo que sería la parte de la comprensión de la etiqueta que ya hemos hablado. Una cosa es que te llame la atención y otra vez, imagínate que te llame la atención suficiente para que tú lo cojas y lo leas. ¿Es un problema? Ah, se ha ido... Es que lo han debido de pisar la conexión. Perdón. ¿Sí? Perdón, ¿ahora? ¿Sí? Vale. Es que como la conexión está por fuera... Seguimos. Hemos pasado muy rápidamente por los distintos diseños, pero probamos con distintas formas, por ejemplo, con leyenda, sin leyenda, a ver qué podíamos... Y todos... Había una preferencia clara porque incluyera una leyenda aclaratoria. Esto es, que el etiquetado tiene que ser autoexplicativo, si no, no lo entienden. Esto se comprende, o sea, tiene razón de ser porque los consumidores no entienden, tienes muchos gaps de conocimiento, no entienden lo del calentamiento global, no entienden lo de las emisiones, no entienden, no entendemos, y me incluyo yo también, no entendemos las emisiones, es demasiada confusión. Calentamiento global, las emisiones, el CO2, aparte, una cosa es dónde, en qué fase del ciclo, como tú decías, y además también, otro paso es que no entienden la conexión o la producción de emisiones en los alimentos. O sea, que hay muchísimas dificultades para que una persona coja un envase, lea la etiqueta y sepa exactamente a qué se refiere el etiquetado que estamos colocando. Entonces, la leyenda, evidentemente, ayuda un poco a esto, pero claro, primero tiene que verse, no olvidemos de eso, se tiene que leer, se ve, y encontramos que, bueno, todos los consumidores tienen una tendencia a tomar decisiones un poco self-centered, un poco egoístas, si le planteamos y esto en la leyenda, eso es importante porque la leyenda tiene de alguna manera conectar con sus preocupaciones de salud. Una cosa es que le preocupe el medio ambiente, un poco lo que tú decías, primero porque no tenemos tiempo, vamos todos un poco locos, el tiempo dedicado a la compra es mínimo, el tiempo dedicado a la alimentación, mínimo. Entonces, imaginemos, encima tiene que hacer un esfuerzo para intentar entender a qué se refiere eso conectado en el ciclo de vida y cómo le afecta a él, cómo traduce todo eso y cómo le afecta a él. Entonces, la leyenda sería aconsejable que de alguna forma manifestara una preocupación cercana al consumidor. Esto perjudica también porque los problemas, algunos son globales, pero otros son locales y esto hay que traerlo al consumidor para que conecte en el momento de la compra y la etiqueta se entienda como un heurístico de la compra. El nivel de escala, claramente, el color, aquí probamos era dicotómico, estar o no estar, si se pusiera o distintos colores, preferían escala de color. Y aquí, como veremos posteriormente, entendían la escala de color como ya la tienen muy asumida, pues la escala de semáforo porque ese ya como lo tienen utilizado en los electrodomésticos, pero era muy fácil para ellos entender y trasladarlo y trasladarlo a la alimentación. Al menos, de alguna manera, inducían o intuían el contenido. Otra cosa es que lo supieran exactamente a qué se referían. Esto es interesante porque el nivel de escala numérica no funciona, no entiende, no tiene número de referencia, claro, no pueden compararlo con nada. Me da igual que pongan 1.200 o 600, yo no sé qué es lo mejor, o sea, no puedo hacerme una idea. Pero ojo, eso tampoco también decían, no lo negaban totalmente, decían, bueno, a lo mejor hay que adaptarlo, a lo mejor serviría para aquellos que saben más, que tienen más conocimiento, perdón, el nivel de escala numérica puede ser útil. Pero para ellos decían, no, prefiero los colores y dime más o menos, bueno, yo me guiaré por los colores de los verdes, amarillos y rojo y por ahí puedo entender más o menos a qué te refieres. El icono de árbol o huella no funciona. La huella, por ejemplo, en España, eso porque no conoce el término de huella ecológica y entonces lo relacionaban con el podólogo y es así. Entonces, por eso es tan importante probar esto y preguntar a los consumidores cómo están entendiendo todo lo que a lo mejor asumimos que entienden. La huella, el árbol tampoco lo entienden porque no ven la conexión de contaminación, ellos lo entienden todo el tiempo con contaminación. Es el único término, el término más, al que más acuden para entender los problemas medioambientales, la contaminación, el cielo gris, los coches y además, claro, la alimentación en absoluto, se van siempre al transporte o a la, a la, a la energías o los móviles, pero no la alimentación. La alimentación, la, un poco piensan en los envases, por lo menos, no entienden, como hemos visto, el ciclo y tampoco no entienden antes ni después ni tampoco el contenido del alimento. Esto es muy importante porque piensan solo en el envase, que si lo reciclo se acabó. De hecho, algunos decían ¿por qué no hacemos una etiqueta que ponga free de emisiones? No entienden que no es posible producir algo sin que tenga emisiones. Entonces, hacer esto, todo esto en una etiqueta obviamente es imposible, ¿no? Pero bueno, de alguna forma hay que comunicarlo. Entonces, hay que dar formación a los vendedores, hay que hacer campañas de comunicación precisamente para favorecer que se entienda todo esto porque es mucho que hay que digerir en el momento de la compra. En el momento de la compra. Estas son algunas de las quotes. El semáforo, por ejemplo, lo tenemos muy asumido, es muy fácil. Hombre, es que son muchos los que están muy luchos y están aquí informados pues a lo mejor el tener la información pues sí ayuda. Pero también decían bueno, a lo mejor es cuestión de tiempo, a lo mejor al principio no lo entendemos pero si nos familiarizamos o nos informamos o vamos a enterarnos de qué va todo esto pues acabaremos entendiéndolo, ¿no? El otro factor como hemos dicho es la credibilidad. Supongamos que llama la atención, lo cogen, lo leen, lo entienden pero no se fían y aquí hay otra barrera. Aquí vimos no vamos a entrar en todas las limitaciones de la estrategia de neutralización que tienen los consumidores pero vivimos en una época en la que nadie se fía de nada y menos o casi nada, ¿no? la gente es muy desconfiada. Algunos prefieren comprar productos ecológicos en su pueblo a su vecino que se fían más del tú a tú que el de una etiqueta que ponga ecológico. Siempre ven intereses ocultos de la empresa, de los gobiernos. Entonces, hay que luchar también con esto. Entonces, con este contexto decían muy bien, se pone etiquetas, tiene que ponerse en todos los productos, no solamente en algunos porque si no se entendería que es una autodeclaración de la propia empresa, parte de la campaña que está poniendo pero que realmente no pasa ningún filtro, no hay certificados, no lo entiende. Tendría que ser algo que se pusiera como que apareciera en todos los productos, en todos de forma estandarizada y aquí empiezan otros problemas. Tendría que estar otorgado por un organismo que respeta precisamente para un poco para frenar esa compensación esa incredulidad que tienen hacia los organismos y hacia los poderes públicos y las empresas, un organismo independiente que no sea la propia empresa. Probamos los emoticonos, lo de las caritas también, a ver si eso ayudaba. Vimos que ayudaba la comprensión, pero infantilizaba el problema, banalizaba todo, o sea, banalizaba el problema, infantilizaba la etiqueta, como al final no daba seriedad al problema, y decía esto es una cosa seria, tienes que tomártelo en serio porque es importante. No obstante, parecía interesante y ellos recomendaban a lo mejor para educar a niños y esto era interesante, cosa que a nosotras no se nos había ocurrido en un principio, pero salió en los focos diciendo oye, a lo mejor los emoticonos sirven para educar a los niños desde pequeños y a saber identificar y familiarizarse con el etiquetado y también a la gente mayor, que a lo mejor tiene menos posibilidad de ir a internet e informarse sobre el problema. El nivel de CO2 relativo a la categoría, este era el gran problema, si todos los productos lo llevan, ¿dónde lo ponemos? ¿Dentro de una categoría o entre las distintas categorías? Porque si no, podría pasar que un arroz tuviera el etiquetado rojo comparado con otros de sus arroces, otras marcas de arroces, otro verde, pero la carne tuviera uno verde cuando tiene más producción de CO2 que el arroz. Esto, primero, va a afectar al factor de comprensión, pero sobre todo a la credibilidad. Al final, no acabarían por no fiarse porque no entienden que está intercategoría en vez de intracategoría. También, nuevamente, hacen falta las campañas de comunicación. Las campañas de comunicación es muy importante. Ya veremos ahora las conclusiones y las recomendaciones. Las campañas de comunicación y mientras que os cuento dejo algunas quotes, las campañas de comunicación refuerzan absolutamente todo. Primero, que llame la atención, que sepan que está en el supermercado y que la gente vaya buscando esas etiquetas. Además, le ayudaría a comprender el contenido de las etiquetas, cualquiera que fuera el diseño, ya sabiendo que está ahí lo que sea que diseñemos, pero que se entienda que está ahí y a qué significa, a qué se refiere el color rojo o los números. Pero sobre todo también a darle credibilidad que hay un soporte público, una norma social que está detrás de unos organismos, unos poderes que dan apoyo a esta idea y que resalta la importancia de tener en cuenta estos atributos en las decisiones de compra. Como ha pasado, por ejemplo, con el aceite de palma. Nadie sabe cómo, nadie sabe exactamente por qué es malo el aceite de palma, pero todos tenemos muy interiorizado y eso ha calado al público. Tenemos algunas conclusiones, recomendaciones, un poco lo que hemos dicho, la compra, hay que dedicar también más tiempo. Esas campañas de comunicación también tienen que ir orientadas a educar al consumidor sobre la importancia de la alimentación y de dedicarle tiempo a la alimentación. De aquí podemos ver también diferencias y podemos hablar porque el informe tiene más detalles sobre el tipo distinto de productos, pero en general cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, perecedero o no perecedero, si pasamos más tiempo o menos tiempo eligiendo unos u otros. Pero en realidad la gente va a lo loco, decía, zas, 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 así, plas, 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 voy eligiendo los productos. Porque eligen al final los que estamos acostumbrados, todos elegimos los que estamos acostumbrados a elegir y probar y estamos contentos. El hábito es muy fuerte, el tiempo y el hábito. No se consulta el etiquetado, no se entiende y entonces no se utiliza como heurístico de la compra. Falta comprensión, desconfía, como hemos visto, y ¿qué pasa? Pues que no se utiliza. Lo veo, no entiendo y encima no me lo creo. Y después hay una confusión. Este era uno de los hallazgos claves porque como no entienden que haya contaminación, perdón, que haya emisiones en los productos, pues entonces llegan a confundir que el producto está contaminado. Si pusiéramos una etiqueta roja, pensarían que es que hay algo malo dentro del producto en sí. Y alguno decía, bueno, un veneno, entonces ese caso a lo mejor me lo voy a pensar. Pero es muy complicado. No, no, no es la contaminación del producto, de todo el ciclo. No, no, es dentro. Hay algo malo en el producto. Y entonces ahí, claro, esto plantea más que nada problemas éticos. Lo ponemos y así evitamos ese producto. O sea, el efecto es se evitaría el consumo de ese producto, pero no generaríamos ninguna conciencia del problema que hay en consumir determinados productos. La recomendación, pues que conviene un poco, un poco resumen de todo esto, conviene la palabra CO2, que sí que se entiende más que otra, la huella o el árbol u otras figuras, el CO2 se entiende, aunque más o menos tienen pistas, de forma pictórica, una leyenda aclaratoria, ojo con la leyenda, tiene que conectar con lo suyo y no engañar. No, contaminado, ojo, porque yo decía, pues que ponga que está contaminado, contaminación, cuidado porque no es eso, ¿no? Con un recuadro y un certificador externo, preferiblemente a enor más que la empresa privada. Entonces, estas son las recomendaciones o las sugerencias. Informar en tienda es muy interesante y muy importante tener en cuenta que hay dos procesos distintos y dos espacios distintos. Dentro de la tienda no podemos educar. Se puede llamar la atención, se puede formar a los dependientes para que informen en preguntas puntuales, pero la tienda no está para educar, no es un espacio adecuado y amable para educar, se puede poner en carteles o libretitas, pero no es el espacio adecuado, ojo, por el tiempo y los hábitos, eso hay que hacerlo fuera, fuera de la tienda, ¿de acuerdo? Si lo decimos dentro de la tienda, lo que hay que manejar son otras lógicas, aprovechar, por ejemplo, el lanzamiento de promociones o novedades porque eso nos llama la atención y aprovecharíamos para informar ahí, por lo menos decir, ojo, que esto significa y estamos haciendo avances en este tema o en secciones especializadas, ¿por qué? Porque la gente que está preocupada por su salud o la gente que pasa mucho tiempo porque son más hedónicos y le gusta, a lo mejor, no hedónicos, perdón, experiencial, dentro de la tienda, pasa más tiempo y lee las etiquetas, luego le llamarían la atención y serían los primeros en adoptar las medidas. ¿Reforzar los beneficios para el consumidor? Sin duda, hay que hacer aquí un poco de juego de malabarismo entre que sea center, over center, que piensen en los demás, que piensen en el distante, el otro distante, ya sea el medio ambiente, los animales, lo que sea, pero que también conecte con su preocupación, si no, no va a tener éxito. Esto nos puede molestar, pero es la realidad, por lo menos hoy en día. Y demostrar una oportunidad, esto es muy interesante para las empresas, dependiendo de, es verdad que dependiendo de la etiqueta que se elija, las empresas la pueden acoger con mayor o menos entusiasmo, eso también, Una roja, ¿quién va a poner una roja en su envase? Pero hay que plantearlo también como una oportunidad, es decir, si tienes verde, te puedes diferenciar y estás dando un paso más, vas a ser pionero dentro de tu sector en este aspecto. Y esta sería un poco un mame, se lo paso a mame, para decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué investigaciones podemos, cómo podemos seguir investigando al respecto? Pues, o sea, esta es una investigación inicial, ha servido para dar, para explicar los resultados que se habían encontrado en otros países, donde la evidencia es bastante abrumadora, cuando se han introducido las etiquetas de huella ecológica no han funcionado, pero otras etiquetas sí han funcionado, como la de orgánicos, por ejemplo, la de huella ecológica casi no se usa, y la cuota de mercado de los productos con huella verde sigue siendo minoritaria en los países donde se han hecho experimentos, que es un poco decepcionante, lo que vemos es que la etiqueta juega un papel importante y el contexto, y esto hay que ponerlo en una cosa más amplia, entonces tenemos que actuar como en estos dos niveles, en el nivel de la tienda y en un nivel más amplio, si realmente queremos el cambio, y lo queremos, porque ya nos ha contado Emilio a lo que nos enfrentamos si no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos seguir investigando? Nos hacen falta estudios más experimentales en tienda, o sea, nos hacen falta probar realmente distintos etiquetas combinadas con otros elementos, por ejemplo, stoppers, algunos supermercados están haciendo esto, incluyen un símbolo que marca que ese producto sería el adecuado si quieres hacer una compra sostenible, o no sé si habéis visto los carteles, por ejemplo, que identifican el código de los huevos y dicen lo que significa, entonces, este tipo de información, ver, probar distintos modos de información en tienda y ver con datos de caja qué es lo que pasa y usar distintos pilotos, o sea, varios supermercados de piloto para luego poder escalarlo a un modelo más amplio. Los emoticonos o la inclusión de norma social fue un resultado un poco diferente al esperado porque todos los estudios muestran que cuando se incluyen sí que se acelera, sí que se fomenta mucho el uso. Hubo un piloto en un supermercado donde solo un cartel con unos ojos mirándote ya aumentaba la elección de los productos sostenibles, o sea, que cuando nos sentimos observados esto nos ayuda a salir un poco de la autorreferencialidad y a dirigirnos más hacia el otro. Entonces, esta sería otra cosa para testar mejor, ¿cómo introducir la norma social en el contexto de la compra para fomentar que haya más acción? Porque sabemos que la norma social es una vía de intervención muy relevante cuando no hay una actitud individual muy fuerte y en este caso ya vemos que no hay una predisposición individual muy fuerte. En reciclaje, por ejemplo, en España se ha usado mucho la norma social y ha tenido bastante buen resultado. Pero más allá de los estudios, necesitamos involucrar a más agentes y hacer la revolución que está impulsando Greta. Una cosa que no tenemos datos para evidenciarlo, pero una cosa que sospechamos es que la falta de importancia que tiene el consumidor es un reflejo de la falta de presencia que tiene el cambio climático en la opinión pública en España. Y cuando hablamos de cambio climático hablamos sobre todo de contaminación y sus efectos locales y sobre la salud y quizá menos sobre los globales. Probablemente, a lo mejor, uno pensaría que no, pero no olvidemos que es que nosotros vivimos en un nicho que leemos porque esto nos interesa pero esto no es el común de los mortales. Entonces, tenemos que aumentar la presencia de esto. Esto tiene que haber, tiene que ocupar más espacio en los medios y más espacio en los colegios y más espacio en los centros educativos. Y hay que educar más, hay que educar más en las causas y en las soluciones. Porque si solo hablamos del problema pero no les damos herramientas para enfrentarse, o sea, tenemos que hablar de las causas del cambio climático y tenemos que decir qué sería la acción contra el cambio climático. Porque si no, lo único que conseguimos en la gente es paralizarles y es un efecto peor. Así que tenemos que balancear estas dos cosas. Una información adecuada que entiendan por qué se generan emisiones a la alimentación igual que se generan en la industria o en la movilidad o en todas las cosas que consumimos y cómo podemos reducir esas emisiones. Y esto nos lleva a involucrar en este proyecto a hacer una alianza más grande donde participen más entidades más allá de productores, también entidades educativas y asociaciones de la sociedad civil, etcétera. Yo creo que con esto abrimos un turno de preguntas. Bueno, yo lo finalísimo es felicitar a todos los invitados por este informe que se me ha quedado pequeño. Ya quiero más. Desde, bueno, pues la Fundación, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por apoyar esta cátedra y estos estudios, al director de la misma y a todos los involucrados en la realización del estudio, yo me dedico a los alimentos, trabajo en la Facultad de Farmacia en el Departamento de Bromatología así que este es mi día a día. No soy especialista en cambio climático, no tengo ni idea de CO2, entonces, vamos, me parece súper importante. Sí, tengo experiencia en etiquetados de los alimentos y en otras cuestiones en las que, bueno, pues mi granito de arena a ver si puede apoyar para poner en valor este trabajo, ¿no? Entonces tenía algunas dudas. Una es respecto a la selección de los productos. Porque, claro, han sido tres productos seleccionados en los que uno, que es el aceite de oliva, realmente es aceite de oliva virgen, el que se ha valorado, ¿no? Entonces creo que el calificativo, porque es así, de virgen, debe no perderse nunca porque un aceite de oliva es un aceite de oliva refinado y la huella de carbono de un aceite de oliva refinado es seguramente, no tengo ni idea porque no la he calculado, ni sé calcularla, pero seguramente mucho más alta. Entonces, que si es aceite de oliva virgen, siempre se diga que es aceite de oliva virgen. Y esto quizás me hila con lo que han dicho al final de los trabajos de futuro y creo que para el consumidor, para mí misma, para todos, el ponernos ejemplos de casos concretos que sí que nos sean de utilidad, realmente eso nos provoca interés. Entonces, si pensamos en aceite y desde el punto, digo porque podemos ir acompañados en el mismo sentido, nutricionalmente no tiene nada que ver el aceite de oliva virgen con el aceite de oliva. Otra cosa es que tengo precio, etcétera. Entonces, si ya desde el punto de vista nutricional son diferentes y además, desde el punto de vista de huella de carbón no son diferentes, a la hora de enfrentarme yo a una selección de un producto, pues ya tengo un elemento más de decisión. Evidentemente, luego tendrá otro precio, pero bueno, yo ya soy consciente de que ese precio también es por algo, tiene una justificación. Entonces, el hacer ese pareado pues puede ser un ejemplo de un producto útil que ayude, porque yo creo que hay que provocar y para provocar ese interés eso podría ser. A mí me ha faltado un producto que es el que por el que todo el mundo se pregunta y que desde luego vuelve a hacer la hilazón con la nutrición, que es la carne. Claro, ningún productor quiere poner la carne en la palestra, pero es que si hacemos tibiezas nunca abordamos el problema y si no ponemos extremos, pero realidades, eso no quiere decir que no debamos consumir carne, no lo es, pero es que si no ponemos la realidad de la huella de carbono de carne, no se entiende, no se entiende su relación con los cereales y su relación con la alimentación del ganado, no se entiende, entonces hay que ponerlo. Entonces, claro, a mí que salgan los mejillones más o menos, puedo pensar es que aunque me salgan rojo, mi consumo es ocasional. Lo digo porque en las dietas de algracamiento pues hay algunas dietas que dicen puedes comer todos los mejillones que quieras, es que la hay, la dieta del mejillón y dice, bueno, es que eso tiene un límite, uno come mejillones, como digo mejillones, como otro producto hasta un límite, ¿no? Entonces, esa carne o esos productos vegetales frescos creo que son ejemplos que son importantes y además que el sector primario hay que bajar a ello, ¿no? Entonces, eso coincido plenamente en la necesidad de las campañas de comunicación, desde aquí pues el sector de la universidad en lo que se pueda colaborar, bueno, ya están en unas, pero en ciencias de la salud y demás, pues ponerlo a disposición, ¿no? Y en la parte de etiquetado hay que tener en cuenta que ahora mismo el etiquetado de los elementos está lleno de muchísimas cosas, hay un reglamento el 1169 del 2011 en el que dice todo lo que hay que poner de manera que lo que hay que abogar es que lo que haya que poner tenga una norma para que sea igual en todos los sitios porque si no juega en contra, juega en contra y en ese sentido se ha mencionado el tema de los huevos, el de los huevos es ahora mismo obligatorio así para una trazabilidad y bueno, pues yo ahora mismo pertenezco a la Agencia de Seguridad Alimentaria, estoy en un comité científico y estamos trabajando en colores y en facilitar cierta información de algunas otras cosas así que si en algún momento pues consideran que este tema se puede llevar allí a debatir pues adelante entonces me ha parecido estupendo que haya ese capítulo de futuro porque en ese capítulo de futuro hay mucho por hacer y desde luego como punto de partida pues es un trabajo excelente así que muchas gracias y en lo que pueda difundirlo y apoyarlo pues así lo haré así que mis felicitaciones. Bueno, muchas gracias por los comentarios simplemente bueno, una pequeña justificación de los productos que usamos fueron sugerencias de los dos comercializadores de los distribuidores que participaban en el proyecto a nosotros en realidad no teníamos una especial preferencia puesto que no se trataba de hacer un análisis exhaustivo de la alimentación ni de elegir los productos que se consumen más sino simplemente de aprender los procesos entonces a la hora de la selección de artículos pues teníamos una serie de criterios pues uno que fueran marcas blancas digamos de la propia distribuidora o sea que ellos controlarán toda la cadena de la producción distribución porque eso facilitaba las cosas por decir luego que no tuvieran una especial sensibilidad en cuanto a mercado que no tuvieran características especiales en cuanto a tratarse de agricultura necesidades ecológicas o de otro tipo sino que fueran productores de consumo y que fueran productores de consumo amplio entonces se eligieron esos cuatro en función del presupuesto que teníamos disponible y de las facilidades que nos dieron pero obviamente el tema de la carne es clave y otras muchas cosas pero a nosotros nos gustaría que esto sirviera de experiencia para poder plantear una cosa de más envergadura ahora es cuestión de ver a qué puertas tenemos que ir llamando para que esto se concrete de momento hay una convocatoria del Ministerio de Agricultura para orientada a productores entonces bueno pues vamos a intentar montar un pequeño proyecto en esa línea para intentar seguir esa idea de la trazabilidad de las emisiones a lo largo de todo el proceso y obviamente contar con productores es muy importante entonces yo creo que se abre un abanico muy amplio de posibilidades y bueno hay que poner esfuerzo para conseguir convencer a los principales actores de que esto vale la pena hacerlo la Unión Europea está en ello nosotros por ejemplo cuando iniciamos el proyecto me llamó la atención porque hablamos con la OCU que así lo primero que uno se le ocurre cuando piensan consumidores y ellos estaban en contra del proyecto no les gustó nada porque pensaban que no se podía hacer ninguna otra cosa que no fuera una huella integrada que incluyera todo pero bueno yo de pequeño me contaron en mi casa eso que lo mejor es enemigo de lo bueno y digo bueno vamos a empezar con esto porque entre no hacer nada y hacer algo pues y entiendo que la huella ambiental completa es si esto es complicado ya muchísimo más complicado obviamente porque tienes en cuenta muchos otros factores y bueno mientras eso se desarrolla pues creo que es importante ir avanzando en esa dirección obviamente esto se refiere a un ámbito una dimensión ambiental que a mí me parece muy importante y que tiene la ventaja de que científicamente es más obvia más directa porque podemos saber kilogramos de calor por kilogramos de producto ahí está el famoso tema de la huella ecológica las hectáreas por habitante los planetas que consumimos que claro tú lo cuentas eso y la gente queda perpleja y dice pero no es posible que estemos consumiendo más planetas de los que tenemos no es mucho más etéreo a mi modo de ver es muy interesante obviamente porque tiene en cuenta cosas que son objetivas son impactos ambientales importantes pero yo personalmente creo que es mejor empezar con con algo que aún siendo complejo pero me parece mucho más objetivable que otras cosas pero lo que dices o sea lo que dices de la carne esto refuerza el argumento de que esto tiene que ser obligatorio y para que sea obligatorio tú has usado la palabra tibiezas y esto es justo lo que este sería yo creo la principal barrera que ha llegado un momento en que ya no nos podemos permitir más tibiezas porque ya eso susto o muerte o sea ya esto no puede ser voluntario tenemos que dar el salto obligatorio porque porque es que si no va a ser muerte o sea nos vamos al escenario de más emisiones y esto va a tener unos efectos devastadores pero ningún productor de carne si esto es un sistema voluntario la carne no va a haber etiquetado y si lo hay va a ser intracategoría y esto va a afectar a las demás o sea no va a provocar el shift entre categorías que es lo que se busca con el etiquetado entonces yo creo que otra vía que tendríamos que trabajar es la de poner hacer o sea unirnos como consumidores y demandar que esto sea obligatorio porque si no es obligatorio no va a salir o sea hay un montón de categorías donde no se va a poner el etiquetado porque ningún productor que le salga al final que le toca sello rojo se lo va a colocar a no ser que lo obliguen a hacerlo claro esto conectaba también con la idea de bueno ponemos un etiquetado para premiar al que es más sostenible en vez de sancionar y aquí había una discusión muy interesante no se ponían de acuerdo pero claro el rojo es que llama mucho la atención y veíamos también que tienden más a evitar los riesgos que a promover una salud o los beneficios entonces casi nos decantábamos porque en general preferirían uno de sanción de castigar a la empresa más que de pero claro le pones el otro que es para premiar y acabo a quién se lo pones al mejor de la categoría o al mejor del mercado muchas preguntas y en el contexto de la compra que a mí me parece muy interesante porque aquí estamos todos diciendo ah no no pero después tienes que poner la gente por ejemplo había patatas fritas me da igual que ponga una calavera si quiero una patata frita me la voy a comer porque ya asumes que no es un producto sano ahí te tapas los ojos te lo comes y ya está o sea que el efecto que va a tener dentro de cada categoría eso va a ser otro mundo porque habrá hedónicos funcionales y ahí bueno pues habrá consumidores y ya no no en esta si tiene si uno algunos decían si tiene un rojo lo evito pero así en general pero dejo el chocolate bueno entonces difícil pero posible o sea aquí estamos viendo las dificultades pero ojo lo que hay que ver es cómo se neutralizan todas esas barreras claro y cómo se facilita y estoy de acuerdo la presión la presión del consumidor para que exigir que se ponga esto a ser decisivo espero que sea decisivo pero que la presión realmente lleve a cambios de comportamiento porque yo soy muy escéptica tristemente con este nuevo movimiento es que es como el movimiento que se denomina de los millennials los millennials para mí es un constructo de marketing yo trabajo con millennials todos los días que no saben que son millennials y que no se comportan como millennials no se comportan lo que pasa que las empresas han decidido que hay un segmento de la población a la que se tienen que dirigir y lo habéis expresado muy bien una cosa es estar preocupado por algo pero si luego no hay un cambio de comportamiento y el cambio de comportamiento empieza por uno mismo y yo quiero ver que todas esas personas que se están manifestando en contra de una determinada actividad se empiecen a preocupar por todo lo que llevan puesto y por todo lo que comen y sean consecuentes con esa eso eso lo veré que no sea simplemente un movimiento social de es una ocasión más de protestar ponerme en valor y demás sino que realmente porque eso realmente diría que somos una sociedad madura y que tenemos una juventud responsable pero a mí me gusta la parte de apropiación yo lo trabajo en la ciencia y muchas veces tengo el conocimiento científico y no me lo aplico a mí mismo y la parte de apropiación a mí me parece muy interesante y ahí pues pues ojalá 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 sí a mí me parece que las dos cosas tienen que ir de la mano por un lado hay que concienciar a los consumidores que son en primer lugar son ciudadanos y esto es importante en la importancia del consumo responsable pero por otro lado hay que dar información para que puedan ejercer ese consumo responsable porque si no acabamos en los tópicos esto es malo esto es bueno o sea muy bien pasado mañana dicen pues esto sienta bien esto engorda esto no engorda con la salud bueno tú lo conocerás mucho mejor pues ahora resulta que tomar azúcar está muy mal ahora al aceite de palma le pasa esto entonces la gente va un poco diciendo pero bueno ¿qué hago? ¿qué hago? entonces claro esto es una aproximación científica una cuestión mira los impactos son estos esto es lo que emite luego tú a lo que quieras come carne o come no sé qué pero esto esta es la cuestión pero claro ahora mismo uno puede estar muy preocupado con algo y en realidad no sabe muy bien qué hacer y yo creo que tenemos que ayudarles es una tarea nuestra pero y no solamente de información es que tiene que haber también productos que respondan a esa demanda yo soy vegana desde hace más de 15 años y ahora es muy fácil pero hace 10 años no era tanto entonces la información pero el consumidor no es un héroe o sea tiene que manejar muchísimos roles en su vida entonces el consumidor es uno de ellos aunque parece que es el único pero es solamente uno entonces facilitarle la información sí pero también que tenga opciones porque a lo mejor vas al supermercado y no hay ninguna opción y tienes que estar ¿no? yendo a un sitio yendo a otro o sea que es todo entonces yo hablaría de corresponsabilidad o sea hay que apropiarse pero hay que el productor tiene que poner de su parte los gobiernos también o sea un poco de corresponsabilidad de responsabilidad colectiva si es que es que se trata de eso nos afecta a todos porque el empresario es persona y está respirando y tiene hijos y o sea y es consumidor o sea que jugamos distintos roles pero al fin y al cabo todos nos perjudicamos de este problema es un poco la línea de lo que ya se ha comentado de que a mi modo de ver por ejemplo la huella que deja los productos que consume un vegano por ejemplo que yo no digo si es mejor o peor eso pues va unido a que el contenido lógicamente o sea dice ah es que si veo una etiqueta roja es que el contenido es malo no que está dejando más huella que otro pero bueno no tengo ni idea del tema me apasiona pero no no soy una experta como la compañera pero claro que va unido o no o hay casos en que sí o hay casos que no esa era por un lado la pregunta hay muy corto entender creo que sí que va unido que lo rojo por la huella que deja es también porque es más perjudicial para la salud y luego por otro lado el comentario que quería hacer no siempre probablemente no sea siempre pero en un 80% en los casos probablemente si te tomas una lata bueno o lata o no lata de zanahorias o de alcachofa no lo mismo que te tomas una de estas una fabada asturiana envasada o sea va a mi modo de haber unido la huella con el contenido y con los efectos perjudiciales o no sobre la salud y luego ya muy rápidamente también sobre el otro es que a la gente y yo abro como consumidora como mamá de casa si no nos premian o nos dan un incentivo aparte de decir bueno sí queremos al planeta y queremos dejar a los niños un planeta maravilloso pero a mi el bolsillo que no me lo rasquen más o sea si a mi me dan 20 céntimos de compensación porque esto en vez de amarilla la lleva verde pues me tiro porque para ahorrarme porque claro la lista de la compra al final te gastas un pastón entonces a mi modo de ver hay que compensar no solo la cosa ecológica y maravillosa y la ética en el bolsillo o sea y si se empieza a quitar un poquito o a las empresas compensarlas para que luego eso revierta en el consumidor si no eso va a tardar mucho en que sea efectivo porque la gente claro vamos a lo práctico lógicamente ¿no? o no o eso no tiene tampoco mucho que bueno es muy interesante porque hablamos hablamos de por ejemplo de crear una tarjeta ¿os acordáis? de cómo podríamos fomentar un poco esto más en tienda a lo mejor una tarjeta en la que vayas comprando pero para eso hace falta más investigación precisamente de caja de decir vale pues que al final te premien pues has elegido productos verdes pues o tu huella al final en el etiquetado ha sido de tal o de alguna manera que la persona no económica o no pero que vea como ese impacto ¿no? en su compra que traduzca esas decisiones de alguna manera a pues hoy he reducido tanto o has elegido tantos productos verdes si tienes una pues yo que sé un cupón para la siguiente algo algo ¿no? la propia empresa que tenga verde pues que lo fomente claro pero al fin de recibir sí digo fomentar la la compensación y luego que la valencia va un nido si te tomas una lata del fabada vuelve a repetir la fabada que están buenísimas ya de hacerlas a probar claro no es lo mismo y deja mucho más ciclo que si te tomas aunque sea en el saldo bueno por lógica o a ver que la lógica depende de donde vengan las zanahorias claro depende de muchas cosas efectivamente pero bueno dentro de las distintas dimensiones del consumo puede haber contradicciones naturalmente o sea puede haber hay una no sé cómo llamarle aplicación no en realidad sería bueno una web que da información de productos que se fabrican y venden en Estados Unidos se llama Good Guide que tiene califica productos en función de un valor numérico de 0 a 10 en función de distintas dimensiones entonces hay yo siempre lo pongo como ejemplo hay una rama o sea ellos principalmente ahora se centran en la dimensión de salud entonces es como más objetivo porque en función de los ingredientes que tiene pues hay alguna publicación que indique que uno de esos ingredientes ha tenido impactos en la salud pues lo califican con un valor más bajo etc entonces yo pongo como ejemplo siempre una rama de productos cosméticos de una empresa que se llama Beauty Without Cruelty y que bueno básicamente a lo que se dedica es a fabricar productos sin ningún tipo de experimentación animal bueno pues el 40% de esos productos están por debajo del 2 entre 0 y 10 en cuanto a los ingredientes para la salud o sea que la dimensión ética en este caso se enfrenta con la dimensión de salud eso puede ocurrir ese tipo de cosas ocurren luego ya el consumidor tiene que ver que le importa más una cosa u otra en este caso el consumidor animalista por decirlo así el que está preocupado es muy generalmente está muy concienciado y entonces pues seguramente será más importante una cosa que la otra en el fondo yo creo que la la motivación es lo que guía la mayor parte de la gente no está muy motivada está motivada por la cuestión económica pero hay otros muchos que pueden estar motivados por distintas cuestiones o sea por eso me parece que la la dimensión educativa la subrayar este aspecto educativo es muy importante y luego vuelvo a decir tienes que dar información sobre ello porque si no solamente habrá unos cuantos consumidores que realmente estén muy suficientemente motivados como para tomar esas decisiones yo estuve en Indonesia hace tres años y vine bastante mentalizado con el aceite de palma que es una de las causas principales de deforestación tropical en esa región y bueno es que encontrar una galleta que tenga aceite de palma puede llevar media hora es agotador el asunto entonces ya cuando cabezas una ya compras siempre estas y a veces no hay opciones entonces bueno no sé un ejemplo sencillo pero la cuestión es complicada no cabe duda pero en fin de acuerdo obviamente las administraciones públicas deberían por lo menos facilitar que el consumidor tenga esos datos ¿alguna pregunta más? Sí, hola buenos días soy Juan Ignacio Vecino de la revista patrimonioactual.com yo voy a empezar diciendo que yo soy periodista y publicista y miembro del Consejo Internacional de la UNESCO cuando ha empezado Emilio a hablar de todo el tema nos ha echado una bronca a todos diciendo que todos somos los culpables del cambio climático y de todo lo que ocurre en el mundo cuando nosotros no somos culpables nosotros somos consumidores y no somos políticos y no legislamos con lo cual por donde se tenía que empezar era por los legisladores para que empezasen a legislar como deben decentemente y no como lo están haciendo de una forma muy partidista y de una forma con unos intereses porque entre otras cosas lo primero que existe en este mundo es la avaricia y como existe la avaricia pues aquí se hace de todo y se hace de todo por dinero y lo hacen los políticos y lo hacen los empresarios eso como punto de partida luego por ejemplo en el tema cuando hablaba Mami del tema de comunicar todos sabemos que dentro de lo que es la publicidad y la comunicación hay una publicidad subliminal en la que siempre se está mintiendo y en la que está haciendo una serie de atracciones hacia un producto determinado aunque se sepa que es malo malísimo y hasta que no se demuestra que ha matado a mucha mucha muchísima gente no se ha retirado del mercado mientras sigue por ahí y luego por otra parte en el tema de lo que comentaba Estela en el tema de las etiquetas bueno pues el etiquetado en la mayor parte de las veces es mentiroso es mentiroso es pequeño los gobiernos no toman medida cuando es por el primer sitio que debían tomar tanto el ministerio de sanidad como el ministerio de agricultura como la organización como la UNESCO la OMS es decir pero a nadie le interesa porque hay mucho dinero en juego entonces yo lo único que digo es que vivimos en un mundo de mentira única y exclusivamente y que todo vale pues no estoy muy de acuerdo con usted la verdad yo creo que existe eso pero también existen otras opciones vitales que en el fondo los políticos los empresarios los banqueros no vienen de Marte se han formado en las universidades donde hemos estudiado usted y yo en los colegios donde hemos estudiado usted y yo y son ciudadanos que están ahí y que toman decisiones en función de lo que en buena parte perciben yo creo que la responsabilidad no es la misma yo no creo que tenga la misma responsabilidad un consumidor que el presidente del Banco Mundial pero el presidente del Banco Mundial también es consumidor y también es ciudadano entonces creo que que las decisiones tienen que acabar concretándose en compromisos personales y eso vale para cualquiera yo creo que la responsabilidad sobre por poner otro ejemplo distinto sobre el racismo pues la toma los que legislan pero en última instancia la actividad racista la tiene cada persona individualmente entonces yo creo que las dos cosas van de la mano no estoy diciendo que todo el mundo sea responsable de todo sino que no es responsable de lo que es responsable de las decisiones que toma personalmente ¿Quieres comentar algo? No Muy bien Bueno pues muchísimas gracias a todos por venir y bueno pues encantados ahí seguimos en contacto